En los Juegos Olímpicos estábamos en la villa y de adentro del comedor había heladeras gigantes con bebidas. Tenías agua, obviamente, tenías jugo. También estaba la tan deseada coca cero. Nada, por una cuestión de cuidarse. Claramente la podemos tomar, pero era una cuestión de decir, hasta que no termine el torneo no nos tomamos una coca. Entonces pasábamos todos los días mirando la heladera como desesperada por tomar una coca hasta que llegó el último día y nos armamos una hamburguesa ahí en el comedor, nos tomamos la coca. O sea, fíjate como ellas eran conscientes de que no era algo saludable. O sea, tu cuerpo necesita agua, pero bueno, era el gusto.